En este nuevo vídeo vamos a mostraros cómo poder calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Lo primero vamos a ver, mínimo común múltiplo tiene estas siglas. Máximo común denominador lo pondremos en mayúsculas. Máximo común, bueno denominador, máximo común divisor, perdón. Siempre suelo equivocarme en eso. Vale, pues una vez que tengamos esas dos, vamos a ver lo que es la definición de cada uno. El mínimo común múltiplo lo vamos a definir como todos los factores, ya vimos en el otro vídeo cómo sacar factores, todos los factores elevados, perdón, comunes y no comunes, comunes y no comunes. Disculpad la letra, que ya es mala de por sí, pero al dibujar aquí en una tablet como que no ayuda mucho. Y no comunes. ¿Qué quiere decir comunes y no comunes? Lo que quiere decir es todos, todos los números. O sea, si tenemos dos estreses y cinco, pongo dos estreses y cinco. Elevados, eso sí, elevados al máximo exponente. ¿Qué significa al máximo exponente? Miramos el número de repeticiones que tenemos de un factor y cogemos el mayor número. ¿Vale? Vamos a ver si puedo ponerlo esto de lado, que se ve siempre mejor. Entonces, mínimo común múltiplo, todos los factores comunes y no comunes elevados al máximo exponente. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos veinticinco el número, ¿vale? Y tenemos por otro lado, quince. Sacamos factores, ¿vale? Que era lo que vimos en el tema anterior. ¿Cómo hacemos? Las reglas. Regla del dos. ¿Acaba en cero número par? No, el dos no es. Regla del tres. Si sumamos ambos números, cinco más dos, siete. ¿Está en la tabla del tres? ¿Es divisible entre tres? No. Regla del cinco. ¿Acaba entre cero y cinco? En cero o cinco, sí. Por tanto, a cinco. Veinticinco entre cinco, cinco. Cinco entre cinco, uno. Por tanto, los factores del cinco, del veinticinco son cinco, y como hay dos cincos, pues es cinco elevado al cuadrado. Aquí, en el exponente, vamos a poner el número de repeticiones que hay. Quince. También, regla del dos. ¿Acaba en cero número par? No. Si sumamos todas sus cifras, es divisible entre tres. A ver, cinco más uno, seis. ¿Vale? ¿Seis es divisible entre tres? Sí. Por tanto, entre tres. Quince entre tres, a cinco. Cinco, cinco y uno. Los factores de quince son tres por cinco. Como solo hay un tres, aquí pondríamos elevado a uno, y como aquí solo hay un cinco, pondríamos elevado a un uno. ¿Pero por qué no lo ponemos? Porque tres elevado a uno da tres, y cinco elevado a uno da cinco. Por tanto, no hace falta ponerlo, pero es como si hubiera un uno y un uno. ¿Vale? Bueno, una vez que tenemos eso, ahora vamos a intentar calcular a partir de esto el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de veinticinco y quince, se pone así, con mejor letra, por supuesto. Base. Primero, números comunes y no comunes. Primero nos fijamos en el número y los exponentes. Aquí hay un cinco, aquí hay un cinco, aquí hay un tres y aquí hay un cinco. Pues miramos todos los números comunes y no comunes. ¿Cuáles son los no comunes? Este tres. Ponemos aquí un tres por. Y números no comunes. Este cinco y este cinco. Pues ponemos aquí un cinco, porque hay treses y cincos en ambos factores. Y ahora, es el mínimo común múltiplo pone mínimo, sin embargo, vamos a buscar el máximo exponente. Aquí el tres solamente está en un sitio, por tanto, tres elevado a uno, que es tres. Ya está. Y el cinco, aquí hay un cinco elevado a uno y aquí hay un cinco elevado al cuadrado. ¿Cuál es más grande? ¿Cinco elevado a uno o cinco elevado al cuadrado? Cinco elevado al cuadrado. Por tanto, aquí ponemos cinco elevado al cuadrado. Y este es el mínimo común múltiplo. Por tanto, ahora multiplicamos y nos queda un cinco por cinco, veinticinco. Por tres. A ver. Es que esto, si no lo hago más grande, no sale nada bien. Por tres, pues nos queda tres por cinco, quince. Llevo uno. Tres por dos, seis. Más uno, siete. Setenta y cinco. El mínimo común múltiplo de veinticinco y quince es setenta y cinco. Lo más aburrete es que no tengan ganas de calcular. ¿Qué me harán aquí? Me multiplicarán veinticinco por quince. ¿Sabéis lo que sale? Una barbaridad. Y trabajar con veinticinco por quince es una barbaridad. Entonces, cuando queramos sumar fracciones, que es para esto, para lo que vamos a utilizarlo, necesitamos sacar el mínimo común múltiplo si no queremos morirnos haciendo cálculos. ¿Vale? Bueno, esto es el mínimo común múltiplo. Ahora lo que vamos a mirar es el máximo común divisor. Para eso, vamos a venir aquí. ¿Vale? Y vamos a ver. Máximo... ¡Y epa! ¡Oops! Se me fue. Máximo común divisor. Entonces, en el máximo común divisor lo que vamos a coger son todos los factores. He de hacerlo más grandes, he de hacerlo más grandes, sino todos los factores, en este caso, son todos los factores sólo comunes. Todos los factores comunes elevados, elevados. Esto es el máximo común divisor. Por tanto, por tanto, en vez de elevarlo al máximo, lo vamos a elevar al mínimo. Va al revés. Elevados al mínimo exponente. ¿Vale? Todos los factores comunes elevados al mínimo exponente. Eso es el máximo común divisor. ¿Vale? Esto, aparte de tenerlo aquí, es importante escribir las cosas. Entonces, me cogéis un papelito y me copiáis esta definición, esta definición y el ejemplo. Y una vez que lo copiáis, me intentáis hacer otros. Yo voy a hacer varios, pero bueno. Vale. Entonces, ahora voy a coger el mismo ejemplo, que es 25 y 15. Porque ya lo hemos visto. 5, 5, 5, 1. 3, 5, 5, 1. Y aquí resulta que es 5 al cuadrado los factores y aquí es 3 por 5 los factores. Vale. Entonces, ahora hacemos con esto el máximo común divisor de 25 y 15. 15. ¿Cómo se hace eso? Se cogen solo los números comunes. ¿Qué números comunes hay entre 5 al cuadrado y 3 por 5? Solamente está el 5. Pues ponemos el 5. El 3 no se pone, porque no es común. Y ahora, aquí hay un 5 elevado a 2 y un 5, aunque no haya nada, es un 5 elevado a 1. ¿Vale? Siempre que no haya nada es 3 elevado a 1, 5 elevado a 1, lo mismo. Entonces, ¿cuál es más grande? ¿El 5 al cuadrado o el 5 a la 1? El 5 al cuadrado. Pero como es el máximo común divisor, hemos de coger el más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño? 5 al cuadrado o 5 elevado a 1. 5 elevado a 1. Entonces, aquí ponemos 5 elevado a 1, que 5 elevado a 1 es lo mismo que 5. Por tanto, ya tenemos hecho el máximo común divisor. ¿Vale? Y con esto, tenemos aquí, para que lo veáis, lo que es la teoría. ¿Vale? Pues una vez que tenemos esta teoría ya clara, ahora lo que voy a hacer es dos o tres ejercicios para que lo veáis. Entonces, vamos a hacer aquí los ejercicios. Y luego mandaré para acá los ejercicios. Entonces, ejercicios. Vamos a coger, por ejemplo, el 200 y el 300. ¿Vale? Por coger uno más o menos largo. Esto es un ejercicio de factores. Empezamos. Primero, regla del 2. ¿Acaba en 0 número par? Sí. Entonces, entre 2. 200 entre 2, 100. 100. Acaba, volvemos a probar el 2. También vale la regla del 5. Pero yo no quiero la regla del 5. Primero, siempre empezamos con los más pequeños. ¿Para qué? Para que estén agrupados todos los números iguales. Con el 2, ¿acaba en 0 número par? Sí. Acaba en 0 o número par. Por tanto, 2. 50. 50. ¿Acaba en 0 número par? Sí. Entre 2, 25. Entre 2. ¿Acaba en 0 número par? No. El 2 no vale. 3. Si sumamos sus cifras, 5 más 2, 7. ¿Es divisible entre 3? No. No vale. Probamos el 5. ¿Acaba en 0 o 5? Sí. Entre 5. 5, 5 y 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? 300. Vamos a hacer lo mismo. Hacemos 300. ¿Acaba en 0 número par? Sí. Entre 2. Vale. Y me queda 150. Quien no sepa hacerlo, que me haga la división a mano con una calculadora. ¿Vale? 150. ¿Acaba en 0 número par? Sí. Entre 2. Entre 2. Esto, si lo sabemos hacer bien. Y si no, para aquellos que el cálculo se le dé mal, dejar la calculadora e intentar hacerlo a mano. Un número que he multiplicado por 2 se acerque a 15. 7. 7 por 2, 14 hasta 15. 1. Y bajo el 0. Un número que he multiplicado por 2 se acerque a 10. 5. 5 por 2, 10. A 10, 0. Por tanto, eso es 75. ¿Vale? Vale. Entonces, 150 entre 2 me da 75. Vale. 75. ¿Es divisible entre 2? ¿Acaba en 0 número par? No. No es divisible entre 2. Entre 3. Si sumamos sus cifras, es divisible entre 3. 7 más 5. 12. 12 es divisible entre 3. Sí. Me da 4. ¿Vale? Por tanto, es divisible entre 3, pero vamos entre 3. Vale. Entonces, 75 entre 3. ¿Cuánto da? Volvemos otra vez a hacer la división. Por favor, todos los que estéis haciendo esto, no me vayáis por el camino fácil con la calculadora. Ahora, intentad practicarme las divisiones porque es algo importante el que sepamos hacer estas cosas a mano. Luego, ya las haremos con calculadora o con lo que haga falta hacerlo. O de cabeza, si se puede. 75 entre 3. Número que multiplica por 3 se acerca a 7. El 2. 2 por 3, 6. Hasta 7, 1. Bajo el 5. Un número que multiplica por 3 se acerca a 15. El 5. ¿Vale? 3 por 5, 15, 0. Vale. Entonces, aquí da 25. 25. Ya hemos visto antes que era entre 5, 5 y 1. ¿Vale? Una vez que tenemos eso, ya tenemos los factores de 200 y de 300. Ponemos los factores de 200. ¿Aquí qué hay? 2 y 5. Pues ponemos aquí 2 multiplicado por 5. Y ahora contamos cuántos 2 hay. Hay 3 doces, 2 elevado al cubo. Y aquí hay 2, 5. 5 elevado al cuadrado. 300. 300. Aquí hay doces, treces y cinco. Pues pongo 2 por 3 por 5. Y ahora miro. ¿Cuántos doces hay? 2 doces, 2 al cuadrado. ¿Cuántos treces hay? 1. No pongo nada. O pongo 3 elevado a 1. Me da igual. ¿Cuántos 5 hay? 5 al cuadrado. ¿Vale? Bueno. Teniendo una vez esto, eso así, ya podemos hacer mínimo común múltiplo. Hemos dicho que eran comunes y no comunes elevados al máximo exponente. El mínimo es el máximo. Por tanto, miramos aquí. Sin mirar los números de arriba, solo los de abajo. Aquí hay doces y cinco. Doces, treces y cinco. Por tanto, en total, en los dos sitios, ¿qué hay? Hay doces, hay treces y hay cincos. Ahora miramos los doces. Aquí hay un 2 elevado al cubo y un 2 elevado al cuadrado. El mínimo común múltiplo coges el máximo. ¿Cuál es el más grande? ¿El 3 o el 2? El 3. Por 2 al cubo. Vale. Los treces. Aquí hay un 3 elevado a 1 y aquí no hay treces. Por tanto, se queda 3 elevado a 1. Los cincos. Aquí hay un 5 elevado al cuadrado y un 5 elevado al cuadrado. Por tanto, se queda 5 elevado al cuadrado. Esto es el mínimo común múltiplo. Ahora ya me toca multiplicar. 5 por 5, 25. Vamos a hacer aquí las cuentas. 25. 25 por 3, 75. 15, 1, 6, 7. Y ahora 75 lo multiplicamos por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 y por 2. 2 por 2 por 2, que es 2 al cubo, es 8. Por tanto, hacemos 75 multiplicado por 8. 8 por 5, 40. Llevo 4. 8 por 7, 56 más 4. ¿Cuánto es? 60. Muy bien. ¿Vale? Por tanto, son 600. El mínimo común múltiplo es 2 al cubo por 3 por 5 al cuadrado y eso es 600. Ya tengo mi mínimo común múltiplo. ¿Vale? Ahora quiero hacer cuál es el máximo común divisor. Pues el máximo común divisor, lo hago aquí abajo. Ops. Máximo común divisor. ¿Qué hago? Busco solo los números comunes. ¿Qué números comunes hay en el 200 y en el 300? Hay 2s, sin mirar la parte de arriba, solo la de abajo. 2s, 5s y aquí 2s, 3s y 5s. ¿Cuáles son comunes? Los 2s y los 5s. Pues pongo aquí un 2. Y aquí un 5. Como pone máximo, es al contrario. Miramos el mínimo. Aquí hay un 2 al cubo en el 200. Y aquí hay un 2 al cuadrado. ¿Cuál es el más pequeño? 2 al cuadrado. Los 5s. Aquí hay un 5 al cuadrado y un 5 al cuadrado. Pues se deja 5 al cuadrado. ¿Vale? Por tanto, el máximo común divisor será 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. 2 al cuadrado da 4. Por 5 al cuadrado da 25. Si os dais cuenta, 4 por 25, 4 por 5, lo podemos ir haciendo. 4 por 5 da 20 y llevo 2. 4 por 2, 8 más 2, 10. Da 10. ¿Vale? Por tanto, el máximo común divisor, perdón, que siempre le cambio el nombre, da 100. Mientras que el mínimo común múltiplo da 600. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí es todo. Ahora voy a mandar una serie de ejercicios. Ejercicios. Para que hagáis vosotros. Vale, entonces, ejercicios que vamos a mandar ahora. Pues quiero que me hagáis el mínimo común múltiplo. Aquí. Mínimo común. A ver. Mínimo común múltiplo y. Joder. Esto es una de las cosas que no me gusta describir aquí. Que te cambia las cosas. Mínimo común múltiplo. Y. Mínimo común común divisor de dos puntos. Vale. ¿De qué? Vamos a coger parejas de números. Primer ejercicio. Vamos a poner de. Ciento cincuenta. Y. Trescientos cincuenta. Y trescientos cincuenta. Y trescientos cincuenta. ¿Vale? Primer ejercicio. Segundo ejercicio. Vamos a coger de. Mil doscientos. Y. Dos mil cuatrocientos. No. Dos mil cuatrocientos. Dos mil cuatrocientos. Dos mil cuatrocientos. De. Setenta y dos mil. ¿Vale? Vale. Y ya. Siguiente ejercicio. Más sencillito. Vamos a hacer por ejemplo de. Noventa. Y. y 36 mismo 36 a ver el doble de 36 de 72 mismo vale estos tres vamos a intentar hacer mínimo común múltiplo y máximo común divisor de estos tres en el próximo video pondré la resolución vale, pero me gustaría que lo intentareis hacer por vosotros sacar los factores y después de sacar los factores sacar máximo común divisor y mínimo común múltiplo vale un saludo y hasta el próximo video espero que esto os sirva un poco